Hemos llegado al final de nuestra segunda temporada de Café con Mezcal y hay algo que nos han pedido desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué no organizas un viaje en alguno de tus lugares favoritos de México? ¿O por qué no armas un taller fotográfico? Para celebrar el final de temporada, hemos decidido finalmente hacer los dos, al mismo tiempo. Queremos celebrarlo llevando a cinco de ustedes a explorar mis lugares favoritos de Oaxaca y también a conocer el origen de este místico brebaje llamado Café. Todo esto mientras les comparto mis mejores trucos y secretos fotográficos. Para participar y ser uno de los cinco ganadores, tendrás que ponerte creativo y hacer algo chido. Puede ser una foto, un collage, una ilustración, un reel o incluso un meme e incluir estos tres elementos. Número uno, una frase o algo relacionado al tema de tu episodio favorito de Café con Mezcal temporada 2. Número dos, una taza de café. Y número tres, tu tipo de café blason favorito. No olvides compartir tu creación en Instagram y checar todas las bases en la bio. Y nos vemos en Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias!